Y comerciantes tlaxcaltecas reportaron buenas ventas durante la celebración del 10 de mayo, en comparación con los años anteriores que sus ventas se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. En plazas públicas, mercados municipales y en comercios del estado, los locatarios ofrecieron diversos productos para las mamás tlaxcaltecas, como flores, peluches, chocolates, ropa y perfumes, entre otros productos. En comparación a otros años, ¿cómo ha aumentado el 100%? Sí, un 80%, la verdad, porque en pandemia no había venta casi. Mucha gente no salía de sus casas. Todos salen de trabajar y empiezan a comprar sus ramitas para sus mamás. Y allá mejoró, bendito Dios. ¿Se espera más afluencia este día? Normalmente este día sí, hasta las 10 de la noche. Esperemos que haya. Y ya empieza a llegar la gente, ya salieron del trabajo y vienen para acá. ¿En qué horario hay más afluencia? Después de la comida. Pues después de las 2 de la tarde, que es cuando salen a comer con las mamás o así, ya es cuando se dan una vueltecita por acá. ¿En qué productos ofreces? Tenemos rosas y girasoles, tulipanes, orquídeas, que son hechas de hoja de maíz, totalmente hechas a mano. Tenemos desde chocolates, adornos para la casa. ¿Cuál es el que más se ha vendido? Las tazas. Tazas con dulces. También las y los tlaxcaltecas este día aprovecharon para desayunar o comer con sus mamás, por lo que los restaurantes del estado lucieron repletos por los festejos del Día de las Madres. El 10 de mayo siempre es bueno, siempre, siempre, siempre. No hay modo, el mero día la gente siempre se acuerda de su mamá. El día que caiga, caiga como hoy, que no cayó el fin de semana, siempre es bueno. Nunca nos ha sido mal el 10 de mayo, es un excelente día. Aquí he estado parejito desde la mañana. Al rato esperamos la comida y en la tarde la cena. Ahora ha estado mucho mejor, ha aumentado, claro. ¿Qué tanto ha aumentado? ¿En 100%? Como en unos 70%, unos 80% más o menos. Afortunadamente van bien, sí se está moviendo, la gente está respondiendo, ya está saliendo, ya se está olvidando de la pandemia. Nosotros le apostamos a la mañana y creo que nos funcionó. En la mañana hubo mucho movimiento. En la tarde como que la gente se reparte más. Otro tipo de regalo que las mamás recibieron este día fueron las tradicionales serenatas, por lo que los integrantes de mariachis, rondallas, tríos y de diferentes conjuntos musicales tuvieron una madrugada muy activa este 10 de mayo. Y por supuesto no pudieron faltar las felicitaciones de las y los tlaxcaltecas a las mamás en su día. Decirles que no solo hoy es un día especial, todos los días son especiales para cada una de nosotras que somos madres y que les deseo a todos que tengan un gran día, hoy y siempre. Y pues a todas las que somos hijas también, no se olviden de darle siempre unas palabras, un abrazo, algún afecto a su mamá. Yo quisiera decir que pues el 10 de mayo no solo es una fecha, sino que diariamente se debe de reconocer el trabajo de las madres y pues no felicitarlas solo este día, sino todos los días. Aprovechen a sus mamás, si las tienen vivas, pues célebreles día con día. ¡Feliz cumpleaños de las madres! ¡Que la pasen bonita en este día!